Bueno mi gente, estamos acá directamente de lo que nosotros podemos identificar como el contenido especial, lo más caliente de la meca urbana, donde estamos siempre llevándole la noticia, la información de lugar a usted fanático que ya forma parte de nuestra familia, conmigo el Conejo ORD que se encuentra en este momento desde la comodidad de su casa con Biggie Small ahí en la pared, todo frío. Bueno, hoy estamos con MN. Ah, está con MN. Bueno, usted tiene ahí una galería de arte ahí en su casa. Ah, tenemos un par de vainas aquí, tenemos un par de leyendas. Bueno, recuerde suscribirse, activa la campanita de notificaciones, señores. Pero aquí vamos a agregar nueva información al proceso de investigación. Le dije que le vamos a llevar la información paso a paso, detalle a detalle, de todo lo que va sucediendo en lo que tiene que ver el caso de Yerina Más Viral, Fogón y todo el proceso penal y judicial que se está desarrollando en la República Dominicana. Como usted lo vio ya ahí de entrada, se entregaron por fin Conejo, se entregaron los videos, las grabaciones del salón donde se capturó el momento exacto donde Yerina supuestamente agredió a Fogón y qué fue lo que pasó. Pero más que todo esto, vamos a también darle a usted las situaciones y en qué momento y manera se entregaron los videos, Conejo, porque duraron más de una semana para entregar el video. Mucho más de lo normal cuando la fiscalía solicita. Claro, eso es así. Lo primero que usted debe saber es que el proceso adecuado de hacer esto, que usted va, por ejemplo, a la fiscalía o va a la policía y pone una crea y una denuncia donde usted dice lo que le sucedió y ellos investigan, lo envían a un departamento específico del Ministerio Público que le dará seguimiento a ese hecho, ese hecho consumado. Entonces, dentro ahí del proceso del Ministerio Público existe lo que es la fiscalización del caso, que toman los datos y luego lo envían a usted al departamento correspondiente para solicitar esos videos. Le hacen un certificado, le hacen un conduce, se llama eso, que le permite a usted en compañía de un oficial, de un alguacil o hasta de un fiscal adjunto al Ministerio Público, le permite a usted solicitarle, solicitarle a el dueño o al encargado del salón los videos de tal hora, tal hora, de tal fecha para consolidar la versión de los hechos. Cuando esto pasa, según la información que tengo, cuando esto sucede, hay un primer fiscal, Conejo, que va al salón, solicita el video y el video no se lo entrega, no quisieron entregárselo. Escuché bien. Que ese es el primer intento que hace el Ministerio Público por tener los videos. Exactamente. Hay un primer intento que el fiscal va, lleva la notificación, mire, nos vengo aquí en representación de la fiscalía, no de Fogón, vengo en representación de la Fiscalía de la República Dominicana del Ministerio Público y queremos solicitar la captura de video y audio de tal día, tal hora, a tal momento. Ok, ¿qué sucede, Conejo? ¿Qué sucede? Lo dije hace un tiempo. Hay manos negras del salón con esta situación. Y aquí va. Escucha bien, Conejo. El video no quisieron entregárselo a la parte solicitante de Fogón. Escucha bien. Pero dentro del mismo intento e interés, Yailin, la más viral, publicó un certificado médico y fue entonces citada. Escucha bien. Fue citada por el Ministerio Público para escuchar su versión, según lo que tengo entendido. ¿Qué sucede? Automáticamente esto pasa. Yailin intenta como recuperar terreno e intenta como querer barajar la vaina de que se quede ahí, como que Fogón fue la mala, que se yo cuánto. Y el Ministerio Público, una vez más, vía Yailin, manda a solicitar los videos. Escucha bien. Vía Yailin, mandan a solicitar los videos. Entonces, vía Yailin. Sí, para corroborar de que lo que ella intentaba decir era verdad. Exacto, porque la evidencia está ahí. La evidencia está ahí. Está ahí. Viva. ¿Qué sucede? Ahí sí apareció el video, Conejo. Ok. ¿Entiendes? Ahí sí apareció el video, según lo tengo entendido. Ya el video, ya las imágenes están en la mano de las autoridades acá en la República Dominicana. Ya se va a iniciar el proceso formalmente en base a la evidencia y todo lo demás. Pero quiero analizar algo aquí puntual. No quiero decir específicamente de que, oh, esa gente tienen o fueron parte. Pero sí hay manos oscuras dentro o en el personal que labora en ese salón. Escuche bien. Que, ojo, ahí, ahí, yo no puedo afirmarlo, pero a mí, en mi pensamiento, en mi criterio y en mi capacidad, me dice que ahí hay algo entre Macuto que no se ha destapado. Ahí está pasando algo. Hay un engranaje, hay una, qué sé yo, una conexión, que yo espero que el Ministerio Público lo investigue y lo llegue a fondo, porque realmente se ve en evidencia que hay manipulaciones de ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué el fiscal, cuando fue a preguntar por el video de Afogú no se lo entregaron, pero sí se lo entregaron a Yelina Más Viral? Bueno, yo pienso que eso deja mucho que decir de esta empresa, Rivas Aysente. Porque ya que ellos se quieren vender como un salón popi, como un salón alta gama, creo que es desastroso la postura que ellos han tomado, porque se están viendo muy parcializados, se están viendo de que ellos están de lado de su intercambio y de la persona que representa negocio para ellos, que es Yelina Más Viral. Yelina Más Viral, sin importarle el derecho que se le violentó a una ciudadana y a un cliente como cualquier otro, que es Mayfell y Fogón. Eso es así. En un principio yo lo dije, yo lo dije porque se me hace extraño de cómo va a ser que una persona llegue a un sitio tan rápido y se ve como tan eufórico, tan armado, tan preparado, señores. Y esto podría complicarse más porque ya en la Suprema Corte de Justicia denegó la prueba médica de Yelina, dijo que está en juriprudencia, que explicamos un contenido ya lo que significa eso, señores. Pero aquí se ve claramente que hay que hay un favoritismo, que a ellos como negocio no le conviene hacerlo o no le convenía hacerlo de esa manera porque entonces se van involucrados y puede caer en el hecho también de complicidad del acto. Así es. Entonces, si a esa persona lo hubiesen herido de qué sé yo, de manera grave, de gravedad, hubiese quedado inconsciente o lo que sea. Usted sabe lo que le pasa al dueño del salón. Ojalá y no estuviera ahí. Va preso con tu Yelina. También. A lo que sea. También le caso. Sí, le caso. Exacto. En todo esto yo voy a decir que lo voy a poner en duda, lo voy a decir que quizá no fue así. Yo no estaba ahí, quizá no fue así, pero es lo que puede uno concretizar un pensamiento breve en base a todo esto. Y de no ser así, puede ser y darse el caso también que sea un empleado o una empleada que fue partícipe y cómplice de esa situación. No, tú sabes que hay empleados lambones. Hay empleados lambones. Sí, y empleados que son lambones también con las figuras que van ahí. En este caso, me imagino que ese empleado o empleada tiene algún vínculo ahí de lambonería, de tumbarle el polvo a Yaelín cuando hay. A ese salón. Eso es así. Lo que sí vamos a esperar es el hecho de que vamos a ver en qué termina todo esto. Recordamos que a Yaelín le fue denegada la prueba del certificado médico. Alguien me dijo por ahí, no lo he confirmado, pero alguien me dijo por ahí que el hombre está negado a involucrarse en ese proceso con él. Si es así, Yaelín se va a mamar a un chucho, por decirlo de esta manera, y va a tener que buscar esos coartes y resolver ya como pueda. Porque, según me dicen, Anuel AA está negado a involucrarse con esto porque recuerda que él tiene un proceso con Fravián. El tipo es reincidente en problemas y esto puede sumarle un peso más, una situación más en un momento donde lo que esté resolviendo un problema legal de dinero, de millones de dólares. Que eso le parece que la mujer de él no lo entendió. No lo entendió, no sabía que él estaba en eso, al parecer, y se metió en este rebuco, por favor. Pero vamos a ver. De ser así, de ser así, de que se confirme de que Anuel AA no está dispuesto a ayudar a Yaelín, la más viral, con esto. Esa es una de las tantas consecuencias que Yaelín no midió y no pensó a la hora de agredir a esa muchacha. Porque, aparte de pensar en su embarazo y en lo que podría causarle, ¿verdad? Está peleando. Ella también debió de pensar de que si se metía en una situación fea como la está ahora mismo, Anuel fácilmente le iba a dar la espalda. Y míralo ahí. Eso es así. Y que queda claro, conejo, queda claro que esto fue una irresponsabilidad de Yaelín y que actuó de manera airosa. O sea, ella no pensó con la cabeza fría lo que iba a decir, lo que iba a hacer, lo que intentó. Ella lo que pensó fue, déjame yo galletearla, que la tengo aquí a la mano, y después resolvemos. Pero contando con el padrote. Y el padrote hoy en día parece ser que no está de acuerdo con apoyar estas situaciones, que yo lo entiendo. Yo lo entiendo. O sea, él con un problema mayor de millones de dólares, yo me imagino que hasta se pudo enojar también con ella misma de meter esa situación hasta lo más profundo. Y que hoy en día va a tener que embarrarse él y fácilmente tener que resolver, porque él es el hombre de la casa. Claro, claro. Buscándole más problemas a él, donde él no tiene una carrera estable musicalmente, donde él tiene muchísimos problemas legales y de dinero. Entonces, no entiendo dónde está la madurez o la conciencia o la mente o los cinco sentidos de Yaelín, la más viral. Porque, ¿con qué necesidad tú haces esto? ¿Cuál es la necesidad al final de mostrar que tú eres, que tú y tu hermana son gangsta? ¿O qué? ¿O son terroristas? Mínimo. Tiene que ser. Así es. Pero bueno, vamos a esperar a que se desarrolle la investigación. Quisimos compartir con ustedes esto, porque es bastante interesante. Y obviamente yo sé que mucha gente le está dando seguimiento a la expectativa de nuestro canal y todo lo que tiene que ver con este contenido. Nada, recuerde suscribirse. Gracias al Conejo, que está en la casa. Y yo estoy ahora mismo en mis labores, acá en la emisora de trabajo Turbo 98, 98.3, desde República Dominicana. Así que muchísimas gracias a usted. Y dejen su comentario. ¿Qué usted entiende? ¿Qué usted cree? ¿Qué pudo pasar en el salón? ¿Por qué a Mayfell y no? Pero a Yaelín sí. Seguimos acá, señores. Esta es la Meca Urbana. Vamos a esto. Vamos allá.